Música Una mané, una mané Una mané, una mané Una mané, una mané El alma a mi ser La otra mané, la otra mané El alma a mi ser El alma a mi ser Música Música ¡Una mané! ¡Una mané! ¡El lado de qué! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡Una mané! ¡Una mané! ¡El lado de qué! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡La otra mané! ¡Una mare! ¡Una mare! ¡En el culé! ¡En el culé!